¿Qué es el trabajo decente? ¿Qué es el trabajo decente? El diálogo social y el tripartismo, la creación en el año 2000 de la comisión de concertación, la creación de la comisión especial de tratamiento de conflicto, son todos elementos de una importancia fundamental para el trabajo decente. Yo querría resaltar eso y todos lo han señalado también en el día de hoy. En cuanto a desafíos, como yo señalaba, me parece que los órganos de control de la OIT todavía formulan algunos comentarios sobre convenios ratificados por Colombia, sobre los que todavía habría que tomar algunas medidas. Pero también no quiero dejar de olvidarme de la negociación colectiva en el sector público, que para mí es uno de los pasos fundamentales que se han dado en los últimos años en Colombia. Sin color político le estoy diciendo. Yo no digo quién estaba en el poder cuando estos hechos fueron ocurriendo. Lo importante es que ocurrieron y que hoy todos se entran a discutir. ¿Apresan? ¿Apresan? Gracias.